Yo quiero subirle a 11 Tu pie es para mí Hola, hola, bienvenidos a Subolea 11 Yo soy Pamela Jan Y bueno, pues este es un video de este programa diseñado con todo nuestro amor Está aquí el de Radio 13 Para poder traer grandes historias que nos cambien el chip Que nos ayuden a darle la vuelta a los programas mentales Con los que de pronto hacemos tanta trastada Y seguimos siendo víctimas de nuestras circunstancias Entonces es momento de entender que la victimización ya no está de moda Que somos alquimistas capaces de transformar nuestra historia Y quienes vienen a esta cabina son personas que han hecho precisamente eso Todos somos capaces de ello y ellos vienen a inspirarnos Ahorita les voy a hablar de nuestro invitado del día de hoy Pero primero quiero darle las gracias a Nettie Cloud Que nos nebuliza La cabina antes de entrar entre programa y programa Y la verdad es que lo agradecemos muchísimo Porque eso nos permite pues estar aquí en vivo De manera presencial Y también pues que podamos estar sin cubrebocas Y estemos seguros no solamente con un ambiente completamente libre de virus Sino también pues es una sustancia que al inhalar te hace bien O sea, lejos de no hacerte mal, te hace bien Entonces gracias a Nettie Cloud Y pues bueno, ahora sí Nuestro invitado de hoy no necesita presentarse La verdad, la verdad Es que después de ocho años de presentarse En el Fat Crow de Antara Llenando, atascado Y miren que de esos ocho años Yo creo que yo fui como el 60% de las funciones Porque soy muy, muy fan de este personaje Pues es un referente del stand-up comedy aquí en México Además de ser un gran, gran stand-upero, comediante Es conductor, es locutor Ha sido productor de radio, guionista Ha doblado a grandes personajes de la televisión y del cine Como por ejemplo El Chao del Ocho El Chapulín Colorado También Al Pájaro Loco En Cars Bueno, en muchísimas películas Y no se diga más Simplemente cuando escuchen su nombre Van a decir ¿Será el de En la Luna con Jesús Guzmán? Sí, él es Jesús Guzmán Bienvenido Y bueno, pues muchas gracias Eso es todo el tiempo que tenemos Gracias La presentación Pues oye, ¿quién te manda a hacer tanta cosa? Sí, caray, sí, caray, de verdad No paras, tienes olvidas en las patas Sí, es que ¿sabes qué? Tenemos esta pasión Yo creo que pasa lo mismo de Estudiamos esta carrera de comunicación Y en mi caso es He tenido la fortuna de poder abarcar muchas cosas Que tienen que ver con esa carrera O sea, publicidad, televisión, radio Cine Cine Broadway, ¿no? Has adaptado comedias musicales Sí, he adaptado comedias musicales de Broadway Aquí para México Entonces, qué padre Poder, ¿no? Poderte mover Poder tener una carrera en la que te puedes mover Hacia tantos lugares, ¿no? Totalmente Y ¿sabes qué, Jesús? Que mira Cuando la gente ve a alguien como tú Que ha tenido la posibilidad De desenvolverse exitosamente En, pues, en lo que te gusta, ¿no? En lo que es tu talento Y que has convertido tu talento en tu misión O sea, no todo el mundo tiene ese privilegio O sea, hay gente que se dedica a trabajar en donde, pues, le dan de comer Y se acabó Y realmente nunca puede florecer O nunca puede sacar su luz Y tú has tenido ese gran privilegio Pero cuando la gente te ve Ve a gente así Dice, ay, qué suerte Qué suerte tú has sido No te pasa que te intenten Totalmente Totalmente Y sí Y es una creencia que tenemos todos Incluso yo también la tenía, ¿no? O sea, cuando estás en la carrera Y estás viendo a los que están haciendo las cosas en ese momento Piensas que muchos son golpes de suerte O que alguien les echó la mano O que lo que quieran, ¿no? Y te das cuenta de que Fíjate, me voy a acordar Te voy a decir algo que dijo un día Pedro Ferrer Desde cuando fui a dar una conferencia a la universidad Y dijo algo que siempre se me grabó Y tenía toda la razón ¿Donde tú estabas estudiando? En donde yo estaba estudiando La carrera de comunicación Y dijo, les deseo a todos De todo corazón que les vaya muy mal Casi que les vaya pésimo Porque si les va bien de entrada Y alguien les echa la mano Y los ayuda a llegar a un puesto importante o algo Pues como llegaron fácil Es muy probable que fácil se vayan Pero cuando las cosas cuestan trabajo Y cuando se les cierran las puertas Es cuando les sale la casta Y es cuando empiezas a luchar Y a querer Y te sale lo necio Y lo terco Y no, yo tengo que Si es que lo traes Y te demuestras a ti mismo Claro Claro, claro Y esto me da pie a la primera pregunta Obligada a Jesús Porque en este mismo orden de ideas La verdad es que Es Cuando a veces vivimos situaciones difíciles en la vida Pensamos que son castigos vivos O sea, pensamos que es como Ay, qué malo Todo a un mundo le va bien Y a mí me va mal Y nos victimizamos Y decimos Caray, es que entonces a lo mejor Yo nací estrellado Y otros nacieron con estrella O el éxito no es para mí Me has estado espiando Te lo juro Entonces, claro A mí también me pasó Igualito, ¿no? De que salí Como dice Pedro Ferrer Y sabias palabras Pues me fue mal muchas veces O al menos en ese momento Pensaba que me estaba yendo mal Sí Y después con el tiempo Me di cuenta Que me estaba yendo Como me tenía que ir Para que después me fuera bien Entonces la pregunta es ¿Cuál es ese momento en tu vida? En donde dijiste Me lleva la que me trajo Me está yendo mal Y esto es un castigo divino Y después te diste cuenta Que era un gran, gran regalo Yo creo que en la luna Con Jesús Guzmán Es totalmente La respuesta a tu pregunta Así que gracias Ya estaba contestada ¿Cuál es la que sigue? No Este Lo que pasa es que Mira Yo siempre quise Siempre Todo tiene que ver Con la comedia Que yo vi desde muy chico Yo admiraba estos programas Tipo Late Night Show Que hacían desde Me tocó ver a Johnny Carson A David Letterman A Conan O'Brien Este Bueno a todos Entonces Siempre quise hacer eso ¿Estuviste en el show De Conan O'Brien? Ah sí Esto vino después Esto vino después La cosa es que Yo quería hacer eso Y sentía Y todo el mundo me lo decía Es que tienes todo Para hacer eso Porque Eres como rápido de mente Eres ameno platicando Eso no como Eres conviviente Tengo todo excepto Exactamente Sí Entonces Le pedí de hecho A Luis Miguel Que grabara un tema No la verdad es que Lo tenía todo Es que sí Y Y yo empecé a tocar puertas Y era como muy difícil Eso Y eso va a tener que ver Con algo que te voy a platicar Más adelante Pero me costaba mucho trabajo Hacer equipo Con los productores Que me tocaban Porque sí me llamaron Para hacer un Late Night Show De TV Azteca En Televisa Este Pero el problema era Que tú tienes una idea Como muy clara De cómo quieres las cosas Y cómo deben ser Y cuando llegas Con tu proyecto Bajo el brazo Y te ponen a un productor Que yo no sé por qué pasa Pero luego en México Algunos productores Creen que El ser productor Es adueñarte del proyecto Y tú hacerlo como tú quieres Y agarrar al talento Como títeres Y agarrar al talento Como tú te paras aquí Y tú dices esto Cuando tú dices Oye, espérame El que lo concibió Fui yo El que lo tiene Perfectamente visualizado Soy yo Yo sé cómo quiero que se vea Se escuche Cuál es el tono del humor Que ese es Y ahí yo lo hago Como un paréntesis Pero hablando de la comedia En México Se le ha hecho mucho daño A la comedia En nuestro país Porque hay muchos matices Y géneros de comedia Hay farsa Humor negro Sátira Hay muchos Y por aquí Todo se ha quedado Siempre en la farsa En sobreactuar Entonces Me costaba mucho trabajo Dirigir Y conducir mi proyecto Hacia un lado Y acababa yo saliendo Diciendo No, no lo hago No lo puedo hacer O me salían Y me decían No, es que eres muy necio Y no te dejes ayudar Y no es que no me dejes No, es que no me estás ayudando Como te explico Que yo lo único que usted quería hacer Es proteger este proyecto Total Después de eso Y de hacer pilotos Los hacía por mi cuenta Grababa con gente Le pedía Favores a amigos Échame la mano Y actúale aquí conmigo Porque vamos a hacer este sketch O tal Y tal Bueno, fueron como Como cuatro años Estar haciendo pilotos Para el proyecto O sea, el proyecto de la luna Con nosotros No fue muy largo Y yo decía Me lleva la que me trajo O sea, ¿por qué fulano de tal Está en la pelea haciendo esto? ¿Y por qué fulano de tal? Sí, mira qué facilidad Y por qué Y yo estoy luche Y luche Y todo está en mi contra Y entonces Bueno, ¿sabes qué? Creo que no tengo que hacer esto Un día No sé qué pasó Que dije Espérame Esto es una joya Es una mina de oro O sea No tengo chance De hacerlo con ninguna televisora No tengo Ganas de entregárselo A ningún productor Para que me diga a mí Cómo hacer mi idea Y tampoco tengo presupuesto Como para tener un Un escenario Una escenografía Etcétera Y tampoco soy nadie Como para que Lucero Salga de su casa Y venga hasta donde yo le diga Para grabar conmigo En la mina con Jesús Porque tampoco en ese momento Ni es porque lo sé ahora Pero no soy común Yo no me considero Así una mega celebridad Y que todo el mundo Se pelee por el tal ¿Me explico? Entonces dije ¿Por qué no Atesoramos todo esto? Y lo hago A mi manera Lo hago en YouTube Lo hago sin presupuesto Lo hago sin escenario Sin escenografía Voy a donde está el invitado Yo produzco Y para terminar Porque si el invitado No quiere venir a mí Yo voy a él Con mi escritorio Y todo con permiso Entonces me construí Un escritorio Que se doblaba Que era plegable Y te lo llevas Entonces llegaba yo A tu casa Y era en la luna Con que Jesús Nada tienen invitado A Pam Jan Y entonces Estábamos en tu casa En la sala de tu casa Y en lugar de estar Los dos sentados En el sillón Como debería de haber sido Tú estabas en el sillón Pero yo estaba en el escritorio Y todavía te decía Gracias por venir al programa Entonces Es Yo llevo el programa a ellos Y lo hago Con mi lana A mi manera Sin que nadie me tenga Que decir cómo hacerlo Yo no sé qué pasó Porque te lo digo también O sea No era yo una celebridad No tenía yo los contactos Que deberías de tener Para un programa de ese estilo Este Y en 3, 4 años Cada semana Tuvimos un programa Y estuvo todo el mundo Quien me digas Pero muy importante Gente muy importante O sea Como si de verdad Tuvieras todo un equipo detrás Buscando a estas personas Así es Es increíble Y Pero a ver Ajá No Y lo que decías de Conan Es muy chistoso Porque es una historia Que nada tiene que ver Pero yo hago eso Porque siempre fui muy fan de Conan Y él fue como que Un poco el que me inspiró A hacer esto Entonces O Sí Vi su ejemplo Y dije Wow Qué padre es poder hacerlo Y meterle tú Tu propio toque de humor A las cosas A la conversación Con la persona El invitado Total Supe que venía a México Se me ocurrió Para mi programa De La Luna en YouTube Hacer una estupidez En donde puse a todos los artistas A hacer un bailecito Que él hace siempre Al principio de su programa Que como que se jala Las caderas con un hilito Pero era para mí Era para Era mi forma como fan De decirles De hacer un homenaje Y decir bienvenido Qué bueno que vienes a México Y hasta ahí No sé cómo diablos Me llegó No sé cómo se enteró Y lo vio Y lo pasó al aire En su programa ¿Qué? Y salgo en su programa Así Y yo sento en mi escritor Diciendo Conan Bienvenido Esto es para ti Y salen Y ya se tomó Claudia Lizal Y Adrián Uribe Eugenio Derbez Bailamos Sí, sí, sí Y entonces llegaron a México Y me buscaron Y me dijeron Conan Estaba muy agradecido Con lo que hiciste Porque le ayudaste un poco Como a Él estaba como nervioso Del crecimiento Que iba a tener en México Pero como que siente Que esto suavizó las cosas Y quiere que vengas Y que estés presente En las grabaciones Y que tú Le amenices al público Antes de grabar Que eso se llama El abridor Que es Antes de grabar Un programa de comedia Muchas veces Pone un comediante A que ponga reír al público Y lo Sí, que lo ponga en el mood Exactamente Entonces eso fue lo que hice Y por supuesto Le pedí que si se sentaba En el escritorio A hacer un entrevista conmigo Y lo hizo Entonces A final de cuentas Fue un Es lo que creo que me preguntas Que creo Que lo que yo veía Como una catástrofe Como una calamidad Y por qué yo Y por qué no se me da Y por qué no se puede Ya me cansé Que todo el mundo diga Que lo tengo todo Y que qué talento Pero los que lo tienen que ver No lo ven Ya sabes Y dije Pues yo solo me autoempleo Y voy a darme chamba yo solito Y yo lo voy a ir a buscar Y se dio Y funcionó muy bien Y termina esta historia Con que Sony Channel Un día nos vio Y dijo Está maravilloso Yo lo quiero Yo lo quiero para nosotros Fíjate que esto me recuerda A esta Una vez escuché La verdad no me acuerdo Ni dónde Ni de quién Pero fue algo Que se me quedó Muy grabado Y creo que las grandes ideas Son así No tiene que tener Ni Este Titular ¿No? Digo Ah esta es la frase Es esta idea Que de verdad Para mí ha sido Una gran Pues gasolina En los momentos En donde digo Cara las cosas No se están dando Como yo quisiera Digo a ver La musa La musa no aparece Y después entonces Tú vas y te inspiras Más bien vas Te inspiras Como puedas Empiezas a ver las cosas Que haces Y después la musa aparece Y así fue exactamente Lo que pasó en tu caso Jesús Pero digo una cosa ¿Qué tuvo que pasar? O sea para una persona Que en este momento Nos está escuchando Y dice Caray Yo en este momento Siento que nadie Entiende mis ideas Que nadie valora Mi trabajo Que nadie me está dando El lugar Que los que me quieren ayuda En realidad no me están ayudando Que creo que es un poquito Resumiendo lo que tú sentías En ese momento Esas personas ¿Qué pasó en tu vida? O sea ¿Qué tiene que pasar? Es una mezcla entre Creatividad Inspiración Terquedad Resiliencia O sea ¿Qué tiene que pasar Para que tú Transformes esa situación En un regalo? Es Hijo Es que Tiene que ver Con muchas cosas Pero en mi caso Creo que lo que a mí Me ha ayudado O lo que me ha hecho Siempre Ir hacia adelante En las cosas Es cuando Cambio el enfoque En las cosas Porque a veces Nos estancamos Y sí Como iniciaste En este programa Diciendo que Nos hacemos víctimas Y estamos Todo el tiempo Diciendo que todo Está en nuestro contrato Cuando cambias un poco El enfoque Es como Yo lo veo como un torbellino Y el que está dentro Del torbellino Está dando vueltas No sabe si está de cabeza De pie Acostado Vertical Horizontal Pero el que está Desde afuera Viendo Lo está viendo perfectamente Y está viendo Desde otra perspectiva Las cosas Y sabe si estás de cabeza Vertical Horizontal Y no es tan grande Ni tan agobiante Ni tan Exacto O sea salirte Como la figura Del observador Y desde esa perspectiva Replantearte las cosas ¿Eso te propone? Es decir ¿Cómo me salgo yo Del torbellino Y lo empiezo a ver Desde afuera Y verme a mí mismo En el torbellino Y entonces Desde acá afuera Es más fácil para mí Analizarlo ¿Me explico? Tanto a mí mismo Como a todas las circunstancias Del alrededor Sí, claro Entonces En mi caso Siempre fue un poco Cambio de enfoque El cambiar un poco La mentalidad Y ver las cosas Pues sí Desde otra perspectiva Y salirme de esa Porque nos volvemos necios Y nadie te saca de ahí No, no, no Es que me va mal No, pero es que a mí Nadie me quiere ayudar O sea Ok, perfecto El net te quiero ayudar ¿Qué sigue? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasa con alguien A quien nadie le quiere ayudar? Pues ayuda solo ¿Me explico? No dependas de los demás Exactamente Como digo Siempre cambia la trama Y acaba con el drama Exacto Oye, y entonces ¿Qué pasa? Que una serie de circunstancias Repetidas a través del tiempo O que a lo mejor Alguien te dijo Es que a ti nadie te ayuda O es que qué mal A ti Tú no tienes suerte ¿No? Se empiezan a convertir En creencias Y entonces de repente Ya están ahí arraigadas Se vuelven parte De tu programa mental Y ya después Utilizas esas creencias En automático Cada cosa que haces ¡Pum! Abres siempre la misma Aplicación mental Para operar esa circunstancia No me va a ir bien No me va a ir bien No, no va a salir No, ¿para qué la hago? ¿Para qué me molesto? Va a acabar como siempre Cierto Me van a bloquear ¿No? Me van a bloquear Yo por mucho tiempo Tuve una creencia Porque siempre me pasaba En ese momento Que empezaba Un proyectos increíbles Y todo padrísimo Y la inversión Y el entusiasmo De la gente Y el proyecto Y de repente Se desinflaba Salía de ese proyecto Vámonos a otro Lo arrancamos Y entonces ya después Yo entraba Con ese pie De esa creencia De Híjole Ya no me quiero ni emocionar Como la frase Exacto Ya no me cueso Al primer hervor Porque qué tal Que se desinfla el proyecto Yo no le pongo Nombre al niño Hasta que nazca No, pero qué terrible Hay que darnos cuenta De esas creencias ¿Qué creencia en tu vida Identificas Que de pronto Te estaba limitando Y decidiste Darle la vuelta O cambiarla Y eso cambió Tu vida para mí Justo lo que estamos diciendo Este Hay una Bueno Es que Siempre crecí yo Y a pesar de que Ahorita dices Bueno Has hecho muchas cosas En el ambiente De la comunicación Y todo Pero Dijo Siempre 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 Fui como muy No sé por qué Pero viene Viene de lo mismo Nadie me ayudó O nadie me dio la mano O nadie Nunca tuve Este que lo voy a llamar El padrino Que te jala Y que Entonces todo Siempre tuve yo Solo que ir a tocar puertas A tratar de abrirme Solo las puertas Y si te va creando Un callo Me explico El que tienes Ya solo en el departamento No tenía No tenía novia Este No tenía dinero Si te cuento así Cosas que hacía De lo mal Que le estaba pasando Te vas a poner a llorar O te vas a morir De risa Prefiero No decirla Porque si te ríes Me vas a sentir mal No Estaba muy mal Era un hiera De la gran depresión Y sabes que Caí en esa negatividad Que tú dices Y entonces a todo Lo que se presentaba Yo decía que no Y decía que no Para qué Va a volver a salir mal Es que Va a pasar lo de siempre Se va a quedar El famosito Se va a quedar El guapito Se va a quedar El de ojitos azules ¿Sabes? Para qué Y así Y así Y así Y un guía No sé cómo fue Me llama Mira Yo quería Como había estado en radio Siempre quise hacer doblaje Y lo intenté por muchos años Y pasaba eso No me quedaba En los estudios de doblaje Te dicen Vente a hacer No sé si lo pueda decir así Pero ahí le llaman Vulgarmente Puedes decirlo Tienes que venir a hacer Horas nalga Ok, claro O sea Sentarte y aplastarte Y ver cómo doblan Y cómo graban A ver Hasta que llegue tu oportunidad Y así No sé cuántos meses O años Hasta que no te digan A ver, pásate al micrófono ¿No? Entonces O es un medio muy cerrado En el que Está como muy monopolizado Y sí Los que van de salida Van metiendo a sus hijos A las nuevas generaciones Etcétera Entonces es como Es un medio muy cerrado Y muy celoso Y muy difícil de entrar Yo aventé la toalla Hace muchos años Y a todas las oportunidades Que se presentaban Yo decía que no Y no me di cuenta Que me estaba yo cerrando La puerta A lo que nunca sabes Qué puede pasar Pues estabas diciendo que no A todo ¿Por anticipado? Por la creencia De que te iban a decir que no Oye Jesús ¿Hay un programa de tele? ¿Quieres venir al casting? No No, gracias Ya sé que no va a quedar No me lo dan Oye Jesús ¿Quieres venir a hacer una prueba Es como te rechazo Antes de que tú me rechaces A mí Exacto Es como No soy tan fuerte Emocionalmente ahorita Para aceptar el rechazo Entonces me lo evito ¿Sí me explicó? Órale ¿Y cómo cambió? O sea Porque está tan fuerte Y es muy frecuente Déjame decirte O sea Yo te puedo apostar Que si cualquiera De los que nos están Escuchando en este momento Reflexionan tantito Alrededor de lo que estás diciendo Un 95% Van a encontrar Un Una situación en su vida Un contexto Sí claro En donde ya tienen El no Ellos mismos Lo pusieron sobre la mesa Y ellos Ajá Lo deciden así Wow Ok Entonces ¿Qué pasa? Entonces Esto es muchos años Antes de esto Que acabamos de hablar De la luna con Jesús Me llaman por teléfono De un estudio Y me dicen Yo no supe ni por qué Tenían mi teléfono Porque De esto habían sido 10 años atrás Que yo había intentado Hacerlo hablar Y todo esto 10 años Lo aventé Y dije Y de repente me hablan Y me dicen Oye hay un proyecto Que se va a hacer Relacionado con Chispirito Y con sus personajes No te podemos decir más Porque es algo muy secreto Pero Pero queremos que vengas A hacer prueba Les dije Muchas gracias No puedo Corre el teléfono No Yo no sé qué pasó Que así como Acabas de poner la cara La puse yo misma O sea En mí resonó Ese no gracias O sea Algo pasó en mí Que me dijo Como si El angelito y el diablito ¿No? Ya sabes Y el Pero los dos Todos en ese momento Volteron y me dijeron ¿Qué te pasa? O sea ¿Ya te oíste? O sea ¿Cómo no gracias? ¿Qué te quita? El no ya lo tienes ¿Por qué no por una vez Cambias? Haces trap de portarugas Ajá Y te juro algo me dijo ¿Por qué no? El no ya lo has tenido Mucho tiempo No pierdes nada Pues diles que sí Y si te dicen que no Pues ya sabías Que te iban a decir que no Pero qué tal Que te dicen que sí Marqué Y dije ¿Cuándo es? ¿Dónde? Y todo Ok, vamos Y ahora le iba Y yo sin ganas Oye, me encanta Porque ustedes Los que no lo están viendo Si oyen de repente Golpecitos en la mesa No crean que están Martirando aquí al lado Lo que sucede Es que él Como es un gran actor Entonces él hace Pantomima de todo Lo que está diciendo Entonces él colgó el teléfono Ustedes no lo vieron Pero él colgó el teléfono Soy de esas personas nefastas Que se tiene que poner la mano Al lado de la cara Ya sabes Con los dos dedos levantados Para explicar Que esto es un teléfono Porque la gente no sabe Qué es un teléfono Y cómo se usa Entonces yo lo tengo que explicar Gracias por ilustrarnos Como si fuéramos Sí, está bien Me está Lo agradecemos Hijo Este Es como a ver ¿Me puedes explicar Qué es esmenuzar? Desmenuzar ¿Qué es? Desmenuzar implica Tomar una menusa Es imposible No usar las manos Es agarrar el queso El queso Lo baja acá El pollito Entonces Ahí va yo Te voy a contar la historia Rápidamente Iba yo en el coche Y este Y yo iba ensayando Dije Va a ser algo del chavo Porque es el proyecto Que más tuvo Seguramente es algo Que tiene que ver con el chavo Entonces ahí va yo ensayando A Kiko A Don Ramón A Ñoño Y no me salía Ahí va yo en el coche No chavo O sea Ahí me dio Me dio como que se oye Pero ya si lo quieres Mantener en una conversación Ya se me cae Este Que Don Ramón Mira mijita Total no podía Y llego yo al casting Y me dicen ¿Y a quién vienes a hacer? A la chilindrina Y yo A la popis Acúdalo Entonces Digo O sea En mi mente dije Ya intenté a todos Y ya vi que no me salen Y según yo Como que pues El más normal Era el chavo Que no tenía como Esa voz tan Entonces dije Pues el chavo Y me vieron así Con esa mirada De Ay sí Calma O sea No eres del medio Del doblaje Quién sabe quién eres Y vienes a hacer el principal Ok dale Métete allá a la cabina Y en lo que yo me metí A la cabina Y me dieron los audífonos Te lo juro Porque ni siquiera tuve Fíjate Iba con tan pocas ganas De hacerlo Que ni siquiera antes Me puse a buscar Videos del chavo O en YouTube O algo como Como habla Nada Entonces Lo que yo me ponía Los audífonos Y este chavo Prendía la consola Y empecé yo a hacer memoria De decir Cómo hablaba el chavo Cómo hablaba el chavo O sea Ni siquiera lo practicaste Nunca lo practiqué ¿Y cómo te sentías En ese momento? Ahorita me dices Qué pasó después Pero ¿Qué sensaciones? O sea Te sentías muy seguro Miedo Miedo ¿Y cómo se traducía Ese miedo en ese momento? ¿A qué sentías? Había Esto es mi chistoso Y tú me preguntas Tenía miedo Pero había una parte de mí Que estaba totalmente segura De que me lo iba a quedar No sé por qué ¿Cómo empezó? No sé por qué No Como que algo me decía Lo tienes Porque eres Como el contrato Que me habían mandado Exacto Porque ya tenía yo Aquí estaba escrito Ya diciéndome firma No No Lo que pasa es que Algo me decía Eres muy bueno con las voces Pero por otro lado Tenía miedo Porque no me acordaba Como hablaba el chavo Pero si algo tengo Es que todas las voces que hago Es que mi show Para la gente que no me conoce Qué raro Porque la verdad es que Me conoce todo el mundo No, no es cierto No es cierto Pero para la gente Que no ha visto mi show Los que saben de conméditos No, no, no Te conocen Sin duda No, no, no Pero es que Gran parte de lo que hago Es juego mucho con las voces Es un gran diferenciador Y es una de las partes Más divertidas de su show Cuando empieza con las voces Sí, sí, sí Y entonces Todas las voces que hago Siempre han sido de memoria Nunca me he puesto a ver a nadie Para imitarlo después Nunca Siempre es Porque es algo Que tengo desde niño Absorbo mucho Soy muy observador Entonces absorbo Los manes Dicen manerismos Pero creo que está mal dicho Pero los ademanes Las formas La actitud Y absorbo tanto a la gente Que hasta yo podía tener Una conversación contigo Haciendo lo que soy No sé Y te reacciono Como reaccionaría Esa persona ¿Me explico? Entonces él se me muere Y dije ¿Cómo hablaba el chavo? Y ya Para no se te larga la historia Me dice el chavo Bueno, no el chavo del ocho No el chavo de la consola Me dice Haz con la primera Porque se tomaron la molestia De escribir todas las frases Que todos conocemos del chavo En una hoja Como si nadie supiera Y entonces me dice Léeme la primera Y yo así ¿Cómo hablaba? ¿Cómo hablaba? A ver Creo que era así Y voy y le digo Fue sin querer queriendo Y nada más vi Los ojos de este cuate Cómo se me quedó Y me dijo A ver la segunda Es que no me tienen paciencia Y así bueno No te voy a estar a larga Era un casting Que se hizo en toda la república mexicana Y se fue haciendo un embudo Eliminando, eliminando Eliminando Y al final Quien aprobaba la voz Era Chitiri Pues en menos de un mes Me volvieron a llamar Para un callback Y en dos días después De ese callback Me dijeron Te quedaste con la voz Y te quedaste con la voz del chavo Y te quedaste con la voz de Rodríguez Y no nada más eso Este Esa era de la gran depresión Que yo te dije Gracias al chavo Se me empezaron a abrir puertas Empecé a hacer la voz del chavo Y por esto me empezó a llegar Más doblaje Lo cual era trabajo Gracias al chavo Conocí a Paola Que ella es mi esposa Te le mandamos un beso Así es Porque casualmente El chavo se grababa En el estudio De ella Y yo No nos conocíamos Pero ella era la dueña del estudio Y yo era el idiota Que venía a hacer la voz del chavo Entonces Que casualmente Aparte de cuando nos conocimos Ella tenía novio Y yo tenía novia Pero pasó el tiempo Fueron 10 años De grabar el chavo Entonces en algún momento Coincidió en que ya Pues ni ella tenía novia Ni yo tenía novia No se nos echaba un café Y ahí empezó todo Pero entonces Por hacer el chavo Te convertiste en su chavo Te convertí en su chavo Que bonito Y hoy tenemos un chavito Perruno Exacto No porque tomamos La difícil decisión De no tener hijos Y en su lugar Pues decimos tener Esto otro que es Este dinero Y aparte me picas En donde más me duele Y vida Acabo de pagar ¿Cuánto te he ido De vacunas ayer? Oye Viajes Ropa Todo para nosotros Egoístísimamente No No, no, no Este Se me abrieron las puertas De muchas otras cosas Empecé a hacer mucho doblaje Para Disney Como dijiste hace rato Y conocí a Paula Y además Se me abrieron las puertas Para hacer un programa En TV Azteca Que fue el informal Que también fue Ah, divertidísimo Entonces Como el haber dicho Que no siempre Yo de repente cambié Y dije Pues ¿Por qué no Ahora empiezas a decir Que sí? Que pierdes El no ya lo tienes Pues empecé a decir que sí Y te juro que como Como libro así de Empezaron a pasar las cosas Y una venía detrás de otra Y dije Pues No dije que tonto Porque desperdicé Tanto tiempo en mi vida Creo que eso tuvo que haber pasado Para que yo entendiera Y aprendiera Fue perfecto Sí Fue perfecto como tenía que ser Pero ese sí Ese sí que hiciste Que dijiste en ese momento Además de todas las puertas Que te abrió Te abrió una puerta muy importante Que es la de la seguridad Así es Es la puerta de tu autoestima Y es la puerta de A partir de este momento Digo sí a esto Sí a esto Y cambiaste el loop En el que habías estado Durante muchísimo tiempo Es como de pronto Una decisión En un momento determinado Hacer las cosas Diferente a como siempre Las habíamos estado haciendo Atrevernos a A ver Si lo hago distinto ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasaría? A ver Ya vi que esto no funciona Es como cuando Estás en el parque Y alguien con su perro Y el perro está haciendo hoyos ahí Y están Firulais 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 no No Firulais Oye Si viste que 20 veces Diciéndole Firulais No funciona Haz algo distinto Párate y ve Y agarra tu perro Y jala O sea Deja de hacer las cosas igual Si no te están funcionando Busca otra forma de hacerlas Es como cuando Estás con los niños Así de A la una Exacto A las dos Ya vas por A las seis A las siete El niño ni te voltea A ver No, no No vas aquí viendo el reloj Que ya van a dar A las veintisiete Sí, claro Totalmente Pues si no funciona Cambia de estrategia Por supuesto Si cambias tus pensamientos Cambias tus resultados Es una cadenita muy interesante En donde Pensamientos generan emociones Y entonces fíjate Tú hasta ese momento Pensabas No puedo No es para mí Yo no soy el indicado No me van a elegir No se va a hacer Eso te produce miedo Miedo a Estar ya a la expectativa De Ya a ver A qué hora me dicen Que no, gracias Nosotros te llamamos Sí Yo llegaba a los castings En la que tenés mucho Doctor No, ok, gracias Te lo juro Tus pensamientos Generan tus emociones Y tus emociones Tus actitudes Entonces ya ibas Como perdedor Y eso obviamente Repercute en tus conductas Y acaba Pues naturalmente Generando tus resultados Entonces básicamente Quieres cambiar tus resultados Pues cambia tus pensamientos ¿De qué te rí? De que rí Cuando dijeron Sí, te quedaste con la voz del chavo Y yo dije ¿Por qué? Porque pensé que me iba a decir Que no Ni escuché el sí Lo que sí es que Tampoco quiero sonar Porque suena muy fácil Decir Ay, cambia de forma De pensar Si antes decías que no Pues ahora di que sí Es tan fácil No No es tan fácil Lo que pasa es que Una forma de vida O de experiencias Te llevan a ese momento Muchas veces es Se tiene que dar lo otro Para que se dé el cambio Porque muchas veces Si no estuvieras en esa situación No cambiaría No verías Lo que tienes que ver No sé si lo estoy diciendo A ver Te lo propongo de esta manera Es un Tiene Tuvo que haber pasado todo eso Para que en el momento En el que te llegara el sí Pudieras valorarlo Y pudieras realmente A ver Si todo el tiempo hay sí Y esto lo vemos en Chavitos, ¿no? Que de repente tienen éxito Desde los 15 años O sea Pues ya no se comprometen Con su chamba O sea Lo ven tan fácil Jesús Es como Ay, eso es lo normal Si ahorita Me corren de esto Pues mañana tengo otra Y si me sale mal Pues mañana Entonces tú llegas Hasta un punto En donde aprendiste A valorar el trabajo En donde aprendiste A valorar las oportunidades Y a realmente Dar lo mejor de ti con ellas Pero la realidad Es que ¿Quién hizo el cambio? Fiste tú El cambio no se dio solito ¿No? Tú fuiste quien generó Esa transformación A veces No lo hacemos De forma tan consciente Pero fue simplemente Un sí Un tomar el teléfono Y decir Hoy lo voy a hacer Y parando Si no hubieras hecho eso Hubieras seguido A lo mejor hasta hoy Ahorita seguiría La gran infección Sí, claro Sí, totalmente Oye, a ver ¿Qué consejo Le darías Y que de repente No todos Pero muchos caemos En donde me alejé De todo eso Ya no quería estar Yo en publicidad Sentí que lo del radio Ya había cumplido Conmigo Y me encontraba En un momento de ¿Y ahora qué hago? Sé que tengo Tanto que hacer Un día Un entrevistador Me dijo ¿Cómo te presento? Es que veo que Haces muchas cosas Creo que eres Como de radio Publicista Eres comediante Escritor Productor Yo decía Tengo el mismo problema O sea, cuando llego A aduana Y me dicen En la ocupación Me quedo así como de ¿Pues qué pongo? Entonces siempre me digo Siempre pongo publicista No sé por qué Ya había dejado la publicidad Hace muchos años Ya era comediante Lo que digas Pero yo seguía poniendo Publicista Entonces dijo Bueno Pues vamos a un corte Y regresamos con Jesús Guzmán Publicista Oye, sabes que a mí Cuando estábamos a chica Y estaba en la carrera Un día también Hablando de Pedro Ferri Pedro Ferri Chicos ¿Qué tal? Sí, claro ¿Cómo nos ha marcado? Cañón Un día me acercó con él Y tuvo la oportunidad De conocerlo En un teletón Y entonces de repente Se acerca y me dice Ay, ¿qué estás haciendo? Y me dice platicando con él Y le digo Pues estoy estudiando comunicación ¿Y qué quieres hacer? Y le dije Mira, pues quiero ser Conductora, productora, directora Cantante, actriz, comediante Y se empieza a reír Y me dice No te preocupes Va a haber un momento En donde vas a contactar Con tu talento Te vas a dar cuenta Que hay algo Que te gusta hacer Para lo que eres realmente buena Y lo vas a disfrutar mucho Cinco años después Me lo volví a encontrar Y dije Oye, Pedro No, no, no Como más o menos En cuánto tiempo Me va a pasar eso Porque quiero seguir siendo Directora, conducta, actriz Y no, y sí llega el momento En donde de pronto Te vas perfilando Pero también Es que no acabas Acabas descubriendo Quien realmente eres Después de descubrir Quien no eres O sea, tienes que pasar Por todo eso Que también te ayuda A tener los elementos Para poder en un determinado momento Decir A ver Ok, hoy no soy cantante Ya canté Hoy no soy actriz Ya actué Hoy sí Pues acabo conduciendo Pero no porque soy conductora Sino por esta gran necesidad De cambiar Los programas mentales De la gente Pero todo eso Se convierte En un elemento En una herramienta Que me permite hacer Lo que hoy hago Que es capacitar Que es dar conferencias Que es escribir De una mejor manera Y con un sello personal Porque aunque puede haber Muchas conferencistas Escritoras Y puede haber muchos Comediantes Jesús Lo que te hace diferente No es solamente tu estilo Sino toda tu experiencia Todos los valores Por los cuales pasaste Claro Claro, totalmente Ahora, ¿qué le dirías a ese niño? Bueno, ese niño Ese joven De 30 años Ese adulto joven Ese chaburruco Ese chaburruco ¿Qué le dirías a ese chaburruco? Que estaba de bolsón En su casa No, no, no Es que sí La estaba pasando No tenía chamba ¿Qué le dirías hoy? Hoy desde esta madurez Desde esta Poder ver en retrospectiva Y entender que todo fue perfecto Deja de enojarte Ah, chihuahuas Eso Porque ahí te va Sí, no Pero Estaba yo muy enojado Con la vida Y no estaba enojado Conmigo mismo También Y a lo mejor Me debía haber enojado En aquel momento Conmigo mismo Para sacar la casta O sea, como para reconocer Mis errores O que estaba yo haciendo mal No, estaba yo enojado Con el entorno Como siempre La víctima Y estaba yo muy enojado Y me lo pasaba reclamando Y te juro que un día Me harté Y dije Yo me harté O sea, estaba platicando Con una amiga así Y ahorita como contigo Y dije O sea, algo en mi mente Dijo Qué flojera le has estado dando Esta chava Desde que llegaste No has dejado de quejarte De todo Así De tu vida De lo que está pasando Del cubierto Del menú De que el mesero Cómo los atendió O sea Llegué un momento en que dije Soy cascarrabias O sea Soy un viejito De 120 años De 120 años Enojado Ya sabes Cuando me empecé A soltar Y empecé A No te puedo decir Porque No es que mis Los cambios hayan dado Ah, ya encontré Ahora voy a dar el giro No No es que me haya dejado Enojar Automáticamente Le cambió otra vez El enfoque A mi enojo Y dije Vamos a verle El lado chistoso Porque Es que esto Si es algo que a mí Me ha iluminado siempre Y es Es muy como particular Pero cuando yo me enojaba Toda mi vida Siempre ha sido muy sarcástico Y muy irónico Desde chico Cuando yo me enojaba Y hacía una rabieta En mi casa Mi familia se moría de risa Porque yo hacía comparaciones Y ponía ejemplos Y entonces decía Pero yo estaba enojado Lo decía Lo decía de tal manera Y lo reducías al absurdo también Y lo reducías al absurdo Lo exageraba Sí, claro Y un día descubrí Que existe una cosa Que se ha estado muy cómodo Qué frío Y dije Yo puedo hacer esto Perfectamente Y sin ningún esfuerzo Hablar de lo que me molesta Y de lo que me enoja Y de lo que me saca el tapón Me va a salir más barato Que pagar un psicólogo Y darle un toque Verle Como mucha gente dice Velo con filosofía Que es verlo Con sentido del humor En mi caso Entonces Me acuerdo que escribí Mi primera rutina Y mi primera rutina Si tú la oías Estaba muy enojada Y yo decía Aquí donde está la comedia Le di como ese toquecito De vamos a hacerlo chistoso Y funcionó Y me probé Y me subí al escenario Cuando la primera vez que hice Cinco minutos Nada más en el escenario Que yo no me podía subir Porque me estaban presentando Y me decían Bueno y a continuación Yo estaba aquí atrás Del escenario Recargado contra la pared Porque las piernas No me sostenían Del miedo que yo tenía De subirme a hacer eso ¿En dónde lo hiciste la primera vez? En un lugar que ya no existe Que se llamaba El Café 22 Ah Era un concurso de comedia Y tenías que hacer Cinco o seis minutos En el escenario Y yo me acuerdo Que me estaban presentando Y yo Las piernas me temblaban Y entonces me tuve que recargar Contra la pared Porque yo me voy a caer Y ya cuando dijeron Jesús, Guzmán Dije No hay de otra O salgo o salgo Y a ver cómo va Y que Dios me bendiga Llegué al escenario Y cuando dices La primera risa La segunda risa De lo que estás diciendo Dices Creo que funciona Creo que sí Lo que estoy diciendo Sí les provoca risa Y en la tercera Y de repente hay un aplauso Que te interrumpe Y no te dejan pasar Y así Obviamente me bajé de ahí Como te ha tocado Que no te quieren subir Al juego de la feria No te da miedo Y está insiste Insiste Y por alguna razón Acabas diciendo Ahora le va Y te bajas y dices Me quiero volver a subir ya Eso me pasó con el escenario Así de ¿Cuándo? ¿Cuándo me vuelvo a subir? ¿Cuándo me vuelvo a presentar? Entonces Y de ahí no paraste ocho años Querida Y de ahí no paré ocho años Y sigue Y sigue la mata dando Y sí te quiero decir Que hasta la fecha Me ha seguido sirviendo Esto de enfocar mi enojo Porque tengo una famosa sección En mi show Que siempre Aunque cambio de show La sigo haciendo Esta sección La voy actualizando La puedo decir Perdón Que se llama cosas que me cagan Perdón Pero es que En realidad Es que así es Hablo de las cosas Que me molestan en la vida Desde las más estúpidas De las más tontas Tú bien lo sabes Desde subirte un elevador Y que apretes el botón Y se prende un poquito en rojo Y alguien más se va a subir Y ve que esta vez ya prendió Un poquito Y de todas Tiene que llegar y apretar Sí, sí, sí O sea ¿Qué crees? Que no es suficiente Ajá, sí, ya Porque en Valida Me esfuerzo un premio Entonces Esas estupideces Las enfoco Pero les saco El lado amable El lado chistoso Y has hecho una carrera Gracias a tu enojo Pero mejor enfocado Y mejor revincido Y sabes que Porque hay cosas Que a lo mejor No puedes cambiar Hay cosas que también Tienen que ver Con tu esencia Y tu personalidad Y hay cosas Que sí las puedes modificar Pero hay cosas Que a lo mejor Así eres Saliste enojón Jesús, Guzmán Entonces Órale, pues enójate Pero enójate de otra manera O sea, ¿para qué? ¿Qué puedo hacer con esto? Me encanta Me encanta Porque todo esto Conforma tu filosofía de vida Y estos espacios Es donde Te puedo apostar Que también te han caído 20 De por qué eres como eres Y por qué haces lo que haces Y a quienes Estamos escuchando también Y fíjate que algo Que has mencionado mucho Es este miedo Es un miedo en el casting Miedo cuando te pasas En el escenario Miedo Y a veces también la gente Piensa que quienes Hacemos lo que hacemos No tenemos miedo Y nos sentimos muy seguros Desde el principio Y ahí estamos Y cómodos Y Espérame El miedo O te paraliza O Te sirve precisamente Como propulsor Para que aunque Te tiemblen las patitas Y te tengas que recargar En la pared Te demuestres a ti mismo Que sí puedes Así que Tú sí que has podido Bueno Gracias por compartirnos Tu experiencia Es que el miedo Fíjate que el miedo Ser valiente No es no tener miedo Ser valiente Es tener miedo Y sobre todo Me encanta Atravesarlo Darle la vuelta Hacerlo a tu aliado Así es Y bueno Y bueno pues Como hay mucho más Jesús Guzmán Para nosotros Empieza nueva temporada Post pandemia Así es En el Pad Pro de nuevo Que ahorita arranca El 22 de mayo Este sábado 22 de mayo A las 8.30 de la noche En el Pad Pro de la Polanco Después de un año y medio Estar dando shows Frente a la computadora Por fin me voy a enfrentar A un público Y nos vamos a ver las caras Y nos vamos a ver Todos los sábados Todos los sábados Bueno es tu cuarta temporada Pero sí Ah entonces hay que aprovechar Hay que aprovechar Ok Sábado a partir del 22 de mayo ¿Quiénes están escuchando el podcast Y dicen Oye pero es que ya no es 22 de mayo Ya pasó Exactamente Acuérdense que el programa Sube y León se transmite en vivo Los miércoles a las 10 de la mañana A través de Radio 13 Entonces también para que estén pendientes De la emisión en vivo Y quien se lo pierda Pues por favor Pero si no tienen idea de fechas Si quieren saber más de Jesús ¿En dónde te contactan? Para saber si sigues en el escenario O dónde más te vas a presentar Pues síganme en mis redes Todos mis redes Twitter, Instagram, Facebook Es soy Jesús Guzmán Ok Soy Jesús Guzmán No hay pierde No es un Yeshua No Jesús Guzmán No, no, no Soy Jesús Guzmán Y ahí se enteran de todo Buenísimo Gracias mi querido Jesús Gracias a ti Ah me encantaba Venir a participar con ti Y pues ya estamos en todas En todas las plataformas de podcast Para que nos busquen En la que más les guste En la que más les acomode Y bueno pues Todo Dios mío Yo soy Juan de la Jam Esto es Súbele once Convierte el ordinario En nuestra jornada Vamos a darle el extra Gracias Para mí Para mí Para mí Gracias.